Mami, dime si tú bailas, bachata conmigo a lo loco Acércate a mí poco a poco, pa' enamorar con ese movimiento sexual Hoy decidimos despedirnos con un último toque de manos Me corte un abrazo casado, me dejamos todo en el pasado Y si te preguntan por mí, diles que alma yo te di Y que no se te atender, tu forma simple de querer Siempre cuando tú y yo quedaré, al menos cuenta, bonito cuenta Y si algún día falta y no te haré, piensa que así fue escrito Siempre cuando tú y yo quedaré, al menos cuenta, bonito cuenta Y si algún día falta y no te haré, piensa que así fue escrito ¡Eso! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, verdad, bonita! ¡No te harías! Olvidamos las promesas, se acabaron todas las palabras Y aunque me miras no ves, te hablo pero no me quieres Y si te preguntan por mí, diles que aunque perdí Un amor que es tan fuerte, supera hasta la muerte Si un recuerdo tu y yo quedaré, al menos cuenta amor y lo cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Y si un recuerdo tu y yo quedaré, al menos cuenta amor y lo cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito ¡Ay, no me lo mali! ¡Ay, te acabaron! Con sentimiento de la voz del Giorgio Dice Hoy te sentimos hasta eternos por un último toque Y si te preguntan por mí, diles que mi alma yo te vi Y que vos siempre te ve, tu forma siempre de querer Y si un recuerdo tu y yo quedaré, al menos cuenta amor y lo cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito Y si un recuerdo tu y yo quedaré, al menos cuenta amor y lo cuéntalo Y si algún día falta yo te haré, piensa que así fue escrito ¡Ay, de acuerdo y lo que estaba en cuenta no vale! Y si un recuerdo tu y yo te Ninja ¡Ay, no me lo mali! ¡ praktesta tendencia! Y si algún día total de tu